Logística Sendexport, tus productos de Estados Unidos a México presenta NotiGape, el podcast, la mañanera. Es que hay matanzas, hay muertos. Sí, pero no igual. Tres mil al mes. No igual. Es que ya no hay masacres en el país. Y lo de Zacatecas, y lo de Aguililla, y lo de Reynosa. Eso es un enfrentamiento entre bandas. Le doy un dato más fácil. En diciembre del 2018, su primer mes, como presidente, tuvo 2.892 homicidios dolosos. El primer mes. Y en mayo del 2021, que acaba de pasar, tuvo 2.963. No hay cambio. Primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir. Ahora del flanco progresista, liberal, hay muchísimos. Esto suena NotiGape. Noticias MBS, con Luis Cárdenas. La sonda de Campeche, que provoca un incendio en las costas del Golfo, y tiene una reacción de Greta Thunberg, tiene una reacción de Bernie Sanders. Y además el tema de si deben o no deben los norteamericanos vendernos Deer Park. No haga caso a fake news. Con todo el respeto, Deer Park no es de México todavía. Por las mañanas, con Ciro Gómez Leiva. Es el tercer peor día en el periodo de gobierno del presidente López Obrador en cuanto al número de personas asesinadas. Los datos del 4 de julio indican 115 personas. Decías tú, pues una vez más Guanajuato, al frente de estas cifras, 16 personas. El antecedente inmediato anterior es 115 personas, apenas en abril pasado, 25 de abril, con 115 personas. Y el peor día, Ciro, está en el 7 de junio del 2020, con 117. Así las cosas en W Radio. El edificio en Miami-Dade, que se derrumbó parcialmente el pasado 24 de junio, fue demolido anoche totalmente con cargas explosivas para disminuir los riesgos y poder continuar la búsqueda de víctimas. Hasta el momento, el saldo es de 24 muertos y 121 desaparecidos. Imagen informativa con Pascal Beltrán del Río. Es la cosa más patriótica que pueden hacer. Si no los han vacunado, vacúnense ahora. El gobierno de Biden incumplió la meta de tener para el 4 de julio al 70% de la población totalmente inmunizada. La cifra no alcanzó el 50%. Aproximadamente 92, 99.2% de las muertes recientes por COVID-19 en Estados Unidos fueron de personas no vacunadas. La mayoría de estas muertes eran evitables y prevenibles, dijo Anthony Fauci, principal experto en infecciones de Estados Unidos. Editorial Notigape, con Martín Cifuentes. Para la elección de 2022 en Tamaulipas, solamente Morena y Pan dan señales de vida. Bueno, también el movimiento ciudadano que presuntamente destapó al exalcalde victorense Arturo Díez Gutiérrez. El otro poderoso PRI sigue dormido, sigue dormido. Y seguramente el verde, el PT, el PRD se van a sumar a Morena o al Pan para no batallar haciendo campaña el próximo año. Y además, y esto es muy importante, se prevé que no habrá un candidato novedoso, que no habrá una oferta extraordinaria, sino que las caras, las caras de los candidatos el próximo año, me parece que seguirán siendo las mismas que hemos visto en elecciones pasadas. Estas son las portadas del día de hoy. El mañana de Reynosa prenden derrames, alerta ambiental en Tamaulipas, 104 fugas petrolíferas. En línea directa, Tamaulipas entre los ocho estados que se niegan a aprobar los matrimonios igualitarios. Expreso suspenden negocios por incumplir protocolo contra el COVID-19. Reforma premian a Pemex, le ceden yacimiento. El financiero despega el comercio entre México y Estados Unidos. La jornada usará IMSS reservas financieras debido a la pandemia. No te gape, vacunación para mayores de 18 arrancará en una semana, afirmó la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez. Lo que tienes que saber de Twitter. Arroba salud guión bajo MX. México alcanza 32.5 millones de personas adultas vacunadas con al menos una dosis. Arroba Tamaulipas salud. El martes presentaré ante la FEC la denuncia en contra de varios servidores públicos. Uno de ellos, primo del señor Cabeza de Vaca, por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Arroba Zed Rojas Molina. La policía de Harlinchen, Texas, confirmó que Eduardo Zamora, buscado por el homicidio de Destiny Pemmelton y asalto agravado por herir con arma de fuego a dos hombres, fue abatido por policías estatales en Río Bravo, Tamaulipas. Arroba la silla rota. Esta madrugada fue detenido Luis Cárdenas Palomino, ex jefe de la División Regional de la Policía Federal. Logística Sand Export, tus productos de Estados Unidos a México presentó Notigate, el podcast.